Hola, hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente. Pues en esta ocasión ya me adelanté con la rosca de reyes, así es que se las quiero compartir. Aquí tengo 150 mililitros de leche tibia y aquí voy a poner una cucharada de levadura en polvo, una cucharada de harina y una cucharada de azúcar. Es de la misma que vamos a usar, de ahí mismo agarré para ponerle a mi levadura y la voy a dejar aquí unos 10 minutos. Mientras tanto, aquí tengo mis ingredientes, los cuales les voy a dejar en descripción y vamos a comenzar. Yo la voy a hacer en mi batidora, pero ustedes la pueden hacer igual a mano. Ponemos una pizca de sal, ponemos la harina, que es harina de fuerza o harina para pan. Aquí mismo vamos a poner todos los ingredientes, ponemos los huevos. A mí me gusta ponerle esta esencia de naranja, pero también le voy a poner una cucharadita de ralladura de naranja, para que esto sepa delicioso. Vamos a prender nuestra batidora con el gancho, pero bajito. Y le puse 150 gramos de azúcar y una barra de mantequilla de 113 gramos. Y comenzamos a batir. Aquí voy a poner ya la levadura que ya está leudada. La que dejamos en el vaso y vamos a amasar por aproximadamente de 8 a 10 minutos. Una vez que está lista, la sacamos del bol. Como sabemos que ya está lista, pues ya no se nos pegan las manos, ya no se nos pegan el bol. Y quiere decir que ya está lista, solamente la voy a bolear un poco para dejarla reposar. Igual ustedes pueden hacer esta rosca de reyes o cualquier tipo de pan a mano. Ustedes saben que es un poquito más complicado, más tardado. Pero de que se puede, se puede chicos. Así es que vamos a poner aceite en el bol y también vamos a poner aceite en mi masa para que no se reseque. Le voy a poner plástico y como está haciendo mucho frío, la voy a meter al horno, pero ojo, el horno está apagado. Una vez que está lista, lo único que hice a la bola, que ya no le pude tomar video por alguna razón, le hice un hoyo en medio y armé esta forma de la rosca. La cubrí con plástico y la metí a reposar otros 30 minutos. Como pueden ver, la metí al horno a reposar, pero apagado. Así es como quedó después de 30 minutos. Aquí le estoy barnizando con huevo y un poquito de leche. Y lo siguiente que voy a hacer es ponerle la costra. Me quedó muy aguada la costra, pero usualmente no me queda así. Así es que la vamos a tener que poner con la mano en caso de que no quede así de aguada. Voy a ponerle a té o a té, no sé cómo se diga. Ustedes la pueden decorar con lo que tengan. Este a té lo venden en las tiendas mexicanas, usualmente en el súper, el superior, el food for less, el rancho. Tiendas como estas en fiesta. Así es como me va quedando. Tengo el horno precalentando a 350 grados Fahrenheit. Por 20 minutos solamente o depende del horno de cada persona. Así es que, miren nomás qué chulada de rosca. Le voy a poner un poquito de azúcar arriba. Y vamos para el horno. 20 minutos después, miren nomás qué bonita rosca. La verdad no es porque yo la hice, pero quedó bien bonita. Y vamos a cortarla para que ustedes vean cómo está la amiga del pan. Espero que les haya gustado. Espero que la hagan. Si ustedes tienen alguna duda, tengo videos en YouTube. Estoy como ahí de vlogs con esta rosca de reyes. Ya saben, no se olviden compartir. Le agradecería mucho. Y nada, miren nomás. A cenar se ha dicho. Bye. Yummy. Me. 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 Me.